Llegaré hasta las últimas instancias. Laura Ojeda se declarará víctima en proceso contra Day Vásquez y Nicolás Petro. La pareja del hijo del presidente Gustavo Petro afirmó que tomó esta decisión tras conocer la invasión en su privacidad, al parecer por Day Vásquez, con el fin de comprobar una supuesta infidelidad. La actual pareja de Nicolás Petro Burgos, Laura Ojeda, le añadirá una nueva rama al árbol de investigaciones en el proceso judicial que se adelanta en contra de él y su ex esposa Day Vásquez después de ser acusados como presuntos responsables de enriquecimiento ilícito de lavado de activos y violación de datos personales. La joven abogada y empresaria afirmó por medio de sus redes sociales que se declarará como víctima por la presunta violación en su intimidad y datos personales, al parecer de parte de Day Vásquez. Ojeda le confirmó por medio de una historia en la red social Instagram, donde además explicó que llevará este asunto hasta las últimas consecuencias para dar con los responsables de su perfilamiento y hackeo. Asimismo, dijo para conocer si su teléfono sí fue achuzado por Day. También denunció que, de conocer a los culpables, estos deben pagar su pena ante la justicia por el delito de violación a datos personales. Y por último, en cuanto a su publicación, fue enfática en que no aceptará ningún tipo de disculpas, perdón o un principio de oportunidad para resolver la situación. Ojeda dio a conocer que le dio la bala a su volado para que iniciara un proceso de demanda que busca reconocerla como víctima, en medio de todo el polémico escándalo entre Nicolás Petro y Day Vásquez, quienes enfrentan una investigación por el presunto financiamiento ilegal de la campaña de Petro presidente el año pasado. Como fue conocimiento público, después de la audiencia de imputación con la fiscalía Day Vásquez, habría logrado acceder de forma ilegal al celular de Ojeda con el fin de conocer si hubo alguna infidelidad de Nicolás Petro con ella. Esa supuesta infidelidad habría sido la razón por la que en un principio Vásquez echó al agua a Petro Burgos cuando reveló lo de los dineros en marzo de este año. El anuncio de Ojeda por redes se dio este viernes 25 de agosto justo después de que su pareja declarara ante la fiscalía en la sección de Barranquilla ubicada en la Torre Manzur con el fiscal del caso Mario Burgos. El proceso avanza con el objetivo de seguir esclareciendo el supuesto ingreso de dinero y el único que ganó en la campaña de su pareja en el Caribe.